¡Hola, Baner! Pues, creo A ver, tengo entendido No sé si sea raro o no, pero ahí en el Facebook Puso una imagen de que Creo que en Cheristegui Noticias, algo así Que Peña Nieto no va a darle grito en el Zócalo Algo así, ya no sé si sea raro o no No, dijo que ya no iba a haber cena Ah, cena, perdón Porque se les acabó, los tamales le canceló Pero tiene tres años que no ha habido cena Y pues Me acuerdo que hubo, creo que Fox Una vez no dio el grito ahí en En el Zócalo, una vez lo dio en la calle Donde, pues, supone que hay Hidalgo dio el grito, no me acuerdo Ah, no me acuerdo Una de esas, pero sí fue Fox Pero bueno, saludos a Fox ¿Alguna has ido al Zócalo a dar el grito? Ah, sos un chido Yo tenía un, este Mi tío Mauricio trabajaba en el registro civil Entonces nos invitaban Adentro del registro civil Y ahí se daban el grito y había comida, mucha comida Estaba chido eso Y le di la mano al presidente Y no me acuerdo cómo se llamaba El presidente municipal de ese entonces Ah, pero sí que se di yo Sí, yo una vez olí a una presidenta municipal ¿La holístas? Sí, la holí ¿Quién? ¿Cómo? Ya pasa en el siguiente tema Pues, hoy en las porgerías que comemos Pues, otra vez ¿Se acuerdan de como muchos episodios? Dijimos que íbamos a reseñar los sobres de agua O sobres de Té de Natural Factory O Natural Factory O como se te diga esa fincha palabra Fábrica Natural Fábrica Natural Onda Vital Ahora el sabor ¿Qué sabor es? ¿Groseña? Este es el de sangría Sabor Serapio Este Vamos a ver ¿Qué sabe? Sabor Chedrón A ver, ¿qué sabe? No, no, antes de que te empine Así de más Ay, empínatela Ponla bien empinada Ahorita que me acuerdo Nuestro refri se descompuso ¿Tú qué? Nuestro refri Tiene un año de garantía Aliestas tus Bueno, empañas tus carnes Nada más si sirve el congelador No sirve la parte de refrigeración Ay, bueno Bueno, vamos a probar Puede que esté un poco concentrado Al final me deja un sabor muy raro Me sabe Como cuando haces agua de limón Normalmente la refri pasa un día Y te la tomas Y como que se echó a perder Amarga, ¿no? Como que se echó a perder No me sabe lo amargo a mí Me sabe como a Fenilalanina O el adulzante ese Artificial Que se ve un causa cáncer Bueno, ahorita que ya Ahorita que ya no No, me supo A Jamaica Que echas limón O metes al refri Pasó un día Se echó a perder Te lo tomas Y sabe Como así raro Y se murió un maestro Te lo haces en reaccionar ¿De qué fue? De nada Otra vez Ya Ya saben que Nao siempre cuenta algo chistoso Y luego Ah, si es que yo tenía un maestro Que dijo Que se sacó los mocos Pero luego Lo mataron Se metió en su casa Y lo Lo empalaron Lo empaló A Tori Ay, pinche Estaba cuidado con Batoria No, lo solta Esa vieja A ver si, mono Ahora echame un poco más Si sabe chido Fíjate Pero Un poco artificial Ya, está ahí, está ahí Si sabe un poco artificial Pero Ay, pues si Es polvo Si, güey Porque No siempre encuentro Este de sangría La sangría ¿La sangría qué es, güey? Para empezar Yo nada más que bajo la sangría Sé que supongo la sangría Aquí en Veracruz Por el raspado No, no Esa es grosella No, sangría Ah, no, me confundí totalmente No, la sangría es la uva Como fermentada Algo así ¿La es de vino o algo así? Es como el derivado, ¿no? No sé, fíjate Mira aquí sabe Cómo se hace la sangría Qué idiota Soy Confundí totalmente El sabor de sangría Con el de grosella No, no sé Se sabe un poco de sangría Que hacerla por el agua de cingas Y muy rebajado Y mataron a tu vecino Me dieron un levantón Se lo llevaron Y ya no he regresado Pero ese vecino Tomaba mucho agua de sangre Míndelo así Sí sabe riquillo Aunque me contradiga Es que la sangría Es como fermentada Como si hubiese algo Lejaro Pues no sé Es que es algo fermentado De las uvas Ya nada más He probado dos sangrías De esas de botella Y si me gustan El mejor refresco de sangría Es el de las caseras Esa No Esa es más chingosa Me gusta mucho señoría Ah el de peñafiel También sabe bueno Ya me vas a probar El casera Y el de peñafiel Y si me gustan las dos O sea mucho señoría ¿Cuánto le vas a este? Se ve rico Yo le doy un ocho 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 siete O siete punto seco Sí ocho Un ocho 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 Pues ya Yo entonces le pongo un siete Si tú quieres Con placer A una chica A una dama A una dama Ah bueno ¿Les gusta el pollo gente? Sí ¿Les gusta? Tú cuando vienes Comida de corrida Y te dicen Hay de comer pollo en algo Y te dicen ¿Qué quiere? Pechuga, muslo O pierna y hala ¿Tú qué elijas? Pierna Pierna ¿Y tú? Muslo No más Uno No mames La pierna es jugosita Sí la pierna es jugosita Pero es poco Pero es poco Sí Es así La pechuga Es bastantillo Pero está seco Pero está seco Es que a mí no me gustan El muslo es el perfecto Pero si viene con algo Que es adobo O caldoso Ah bueno Sí Si es con algo caldoso Sí Sí Pero si es algo frito O asado Prefiero La pierna ¿Pues vas a sentir También seco? Las cucarachas Cuéntanos Las lady cucarachas Pues Lady cucaracha Pues hubo una pinche Espérate Espérate Pues Eh Como todas las ladies Creo que es la adobilla Hay mucho que las ladies Se le dominan a la vieja A la vieja mamona Que hace mucho escándalo Por algo que no es tan Quejona Pero esto sí tiene razón Bueno sí sí tiene razón Pero no es para más Para empezar dice Oye es que Mi esposo Que es de cucaracha Es una vieja que se encontró En su comida china Con las cucarachas Para pasar comida china Ya Sabes que puedes encontrar Tutti frutti Pero es un fraude Porque ninguno de los que trabaja Ahí era chino Ah no No oye Parecían chinos No parecían chinos Mira va a tener que comer Un china En un restaurante de comida china Si no es comida china Es Sí Que grita a todos Sigue contento Pues la vieja se encontró Una cucaracha en su plato Y va a reclamar Quiero que me ¿Qué? Reembolsen O que me internicen ¿O qué? Quiero una indemnización De 100 dólares No sé dónde está Dónde está la vieja Porque Guajaca ¿no? No sé dónde había sido La pinche vieja Pero dice Que me reembolsen Mi dinero Porque me encontré Una cucaracha En mi comida Y bla 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 Y mi marido De extranjero De nacionalidades De extranjera De pinche chino Que cagas diferente ¿O qué? No Lo más chistoso Es cuando dice Y ya hablé a ¿Qué? TV Azteca O Televisa Dice Ya hablé a TV Azteca Para que vengan aquí Me dijeron que los grabara Porque con chinos Entonces Y la gente no sabe Que están comiendo cucarachas Sí, sí Es una puta puta Deña A mí, amiga Yo no compro que tú Porque tienes cucaracha Como que Pinche cizaña de la vieja El tono de voz Que quería que todos Me suenan a vomitar Y pasaran a Temblar Que pasara como Una escena de Así como que Amiga, amiga, amiga No compres No compres No que no compres No, no, no Te amenazan al pueblo ¿Cómo se llamaba esa película? El niño pelirrojo Castroso Sí ¿Se ponen de abril? Que había una escena Donde todos Se subían Ah, la primera vez Que vi esa parte Así me bojité Y yo, güey Y al momento Que lo vi Se ve bien Falta como Se apanchura En la bolsa No, parece que Tiene una manguera Ajá, sí Por eso Que se apanchura Para que Que la piedra En el celador Se encuentre Su hermanita ¿No? Que es una Perú y corazón Ajá, es en esa Que pasara así En el pinche restaurante Que era la señora Pero bueno, a ver Entonces paréntesis La señora Si puede pedir Una indemnización Por eso Pues no sé Pero la neta Es que O sea, legalmente Puedes pedir Oye Dame dinero Porque No sé Me afecta Que haya comido Esta cucaracha Aquí Pues mira La verdad Si es insalubre Una cucaracha Sí Eso que Ni qué Pero tú La remarías De Pancho Tenemos experiencia En eso Sí Este, yo Yo la verdad Depende Si estoy yo solo Ya les digo Oigan, ¿saben qué? Este Esto no Esto está mal ¿Vas a hacer la cucaracha? ¿Qué pedo? Yo pedí dos Nada más traigo una Le digo Rechazo Y me paro Y no pago Y me voy Pero Este En el caso Pero hay Hay bufetes Donde pagas primero Entonces yo pido Una devolución Le digo ¿Saben qué? Ya no quiero comer aquí Este Se le cito una devolución De mi dinero Y me voy Bueno, eso pasa Si ves la cucaracha En el plato Pero ¿Qué tal Si la encuentras Ya que no te la comiste A la mitad? Bueno Pues hago lo mismo Muy racional Le pongo mayonesa Mayonesa es toda la regla Ya ¿Tú qué harías? Yo la neta Yo la neta No lo haría de pedo Ni le dijeran Nada, la quito Y ese pedacito No me lo como Se va a ver La verdad es que No, no soy Bueno, sí Es que nunca me ha tocado Una vez me he tocado Una vez me he comprado Un esquete Y tenía gusano Pero dije Si hay gusano De maguey Fíjate Yo hace como Dos semanas Fui con un cuate A la pollería Y se le dieron saludos A Bueno, no 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 Y compramos un este Bueno, comprobó Una milagreza de pollo Y ahí le tocó un este Un pelo Pero así largo Entonces el vato Lo regresó Y pidió otro plato Igual Y siguió comiendo Ah, pero porque ustedes No se pueden permitir Mira, a mí el cabello Encontrarme un cabello No me da asco Sino la sensación Que a gente mete un pelo En la boca Es horrible 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 Y anda bailando Y por todos lados Y según tú lo quitas Y sigue Y por más que lo quites Ahí sigue No sé Tú preguntó ¿Qué hubieras hecho? ¿Cuánto es la cucaracha? ¿Está bailando ahí? Nada, pues sí Regresé al plato Y si ya pagué Que me regrese mi dinero ¿Te da mucho asco eso? Nah Y está en vida Sí Se me da como chapulines Las cucarachas No son No, sí me da mucho asco Yo sí iría a pararme Oye, quiero que me devuelvan mi dinero Sí, sí Yo también Pero no haría el pancho Que hizo esta vieja Diciendo que su esposo es gringo Y que pues nada más No, no dice que sea gringo Bueno, que sea de nacionalidad Nacionalidad extranjera Extranjera Ay, es guatemalteco el vato, güey Es pana, qué pedo Yo sí soy tío Porque sí estuvo en su derecho Sí, yo también Sea como sea Que sea pinche mamona De que mi esposo es extranjero Sí, está en su derecho de reclamar Pero no que no reclame así O sea Pues sí, ¿por qué no? No sé, se me hace muy este Es que si no reclamas Si no reclamas Porque fue prepotente Es que si no reclamas Te agarran de pendejo Siempre Sí Es que se me hace muy raro Eso de que Digo Mi esposa Eso se me cagó No sé si es que Eso que no es caso Digo Todo lo demás está bien No coman No coman Pues también Todo lo demás está bien Porque digo Chancí no solo es una Hubo también ahí La feria de cucarachas Y se armó en el caldo Y pues que le advierta A los demás comensales Que pues están tragándose Este Quien se le echó un vagón A la comida No sé Pero eso de la extranjera Es una mamada Pero es bien fuerte La señora pues Estaba en su derecho Pero todo lo demás Está bien Sí Son Tain Lady Cucaracha Yo sí la apoyo Porque me cague Pero yo Depende Si tengo mucha hambre Y ya estoy ahí Ya le digo Ya sé qué Mira si me haja la gratis Ok Me la como toda Y no la pago Uy Uy Eso ya lo sabemos No No cofras Pero bueno Y Si te sentirías robado O ultrajado Y le sacarías los ojos Y te murió Un primo En Edomex La ciudad del pecado La ciudad del pecado Unos maleantes Se hubieron una unidad De transporte Y intentaron asaltar A los que estaban ahí No sé cómo Esos güeyes los agarraron Dicen que vieron Que eran armas Este Armas blanca Entonces decidieron optar Por En bolita Cazarlos Entonces ya que Los cazaron Esos güeyes Dijeron Los saca de los ojos Para que Si los sacan No los reconozcan Va Y le sacaron los ojos La verdad No sé si la nota Sea real o no Pero Por alguna razón Ah no sabes si es real esto Se supone que salió Como una nota Como de Excelsior No Un periódico Todavía existe Excelsior Entonces creo que Si pasó Pero no hay fotografías De la gente Ah No hay Pero dijeron que Cuando fueron a declarar En el Ministerio Público Nadie delató a nadie Entonces Todos se fueron libres Y se quedaron sin ojo Los maleantes Que la neta No recuerdo ¿Han escuchado? Que A las personas Provoca placer Cuando un maleante Sufre O a ella malo Sufre No al revés Entonces A mi Por muy sádico Que suene Que me alegra Que les haya sacado los ojos Siento placer Que Que si ¿Tú que opinas? ¿Está bien o está mal? No Ojos no Esto si es muy culero Tal vez una mano Una pierna O algo así Pero ya un ojo Como que es mucho Mira yo no creo que Ninguno justifique Que le quiten una extremidad O demás Pero sentí chido Entonces no sé Si estoy enfermo yo O sea que los habían detenido O algo y ya ¿No? Volpear tal vez Tal vez que les dieron Una putiza así Cabrona Que no se puedan mover En meses Como es que También le pasó un caso De una niña guatemalteca Que según la acusaron Ah eso es cierto wey La acusaron de haber robado No sé qué De que según había matado A un taxista Pero ella lo tenía que hacer Y la quemaron viva wey Una guatemalteca Ya tuvo como Cuatro meses o eso Más o menos Ajá Pero la tipa La tipa No tuvo nada Que ver con eso Y la chumba Enardecida pues La prendió fuego Pero ahí está el video Está muy muy hardcore Es todo un culero Por eso no puedes hacer Esos tipos de cosas Sin pensarlo O sea Puede haber otro trasfondo Que no sabes Estás haciendo una broma De los vatos Que se subieron A hacer una broma No mames No mames Quién hace una broma Es un youtuber Ya sabes cómo son Ah si vas a whatever Si le matas Malazo wey Digo No se justifica ¿Qué necesidad había de sacar Los ojos Si se están defendiendo Nada más? O sea Pues ellos decían Para que no nos reconozcan ¿Reconozcan de qué? Si no le habían sacado Los ojos No había habido El crimen de ellos ¿Entiendes? No pero es que se supone Que subieron Y asaltaron Ajá O sea Llegaron Y se subieron En el norte sur Por eso Pero fueron Las víctimas Las que le sacaron Los ojos A los maleantes Si Se los sacaron Para que los maleantes No los reconocían A las víctimas Si Este Pero ¿Para qué no los reconocen? ¿Para qué querían que no? Para que cuando los procesaran En el ministerio público Después de que salgan No los reconozcan Ay pues no se iban a acordar De 10 15 personas Yo creo que Mira yo cuando denuncié A una persona Este Pasó como más de un año Y Pasé en cierta calle Y estaba ese güey ahí Y me siguió Y me tuve que hacer Pendejo como por 20 minutos Preguntándole a una mujer Algo Y el vato estuvo como Dio tres vueltas atrás de mí Y luego se fue con Su bola de amigos Malandros Y se fueron Y yo cité mí Ah pero porque ya es tú solo Son una persona Si recuerdas una cara A una persona Pero una tundra No reconoces Puede que te madrean Tantas caras Si a mí este güey Me hubiera agarrado Entre los cuatro Me hubieran puteado No sé Alguien yo se hubiera sentido culero O sea Si hubiera sentido Me hubiera sentido muy afectado Y supongo que Me pongo a pensar En esos güeyes Bueno Si No sé qué tan violento Haya sido el asalto Para que Entre ellos Sique sacarle los ojos Entonces Imagina que salen Por lo que hayan hecho Supongo que están ahí Medio año Entonces salen Salen esas personas Y Quiero decir Los buscan O los encuentran Porque siempre Yo cuando di mi declaración Y demás En el periódico Salieron todos mis datos Entonces yo sí temí Yo sí temí Que esa persona Fuera a mi casa Y me hiciera algo Un pana Un pana de él Tu dirección Y tus días de descanso Tu horario Entonces yo Antes me dijeron En la persona tal De donde vive Con dirección en tal Y me quedo Ah no mames Bueno pero Tú estás justificando Un crimen Para prevenirlo Por eso digo Digo Suena muy cédico De mi parte decir Que me causa Como placer O esa cosa Como que tranquilidad Que les haya sacado Yo estoy mal Yo sé que soy mal Porque no es justificable Pero la neta Siento como que Buena precaución O sea si se siente Bien Que le pasa algo mal A la gente mala Pero ya como que Es mucho No siente como que Sí sí es mucho Sí sí es mucho Bueno La otra vez también Se subieron unos vatos Y con armas de fuego Entonces un vato Que era un tipo Que llevaba un arma Por seguridad Entonces va a ir Balasear los otros dos Y el vato Este les dice ¿Saben qué? Yo me voy a bajar Y nadie también Nadie dijo Quién fue el que mató Como era Entonces Ahí ¿Qué onda? Bueno pero ahí Sí es como que Defensa propia Porque ya te están Apuntando con un arma Pero aquí Es un arma blanca Si te pudieron haber Matado Pero No te mataron O sea tú te previniste De todos modos O sea pero Las armas pudieron haber sido De juguete Nunca Siempre hay caso En que la gente Mata con arma blanca Sí wey Es más problema Que te maten Con un cuchillo Con una pistola wey Sí pero no mataban a nadie Es el problema Por eso Entonces no voy a esperar Que me maten Ni que me maten No pero ya O sea ya los tenían agarrados Ya no había necesidad De sacar de los ojos Por eso Pero si los van En el ministerio público O sea ¿Qué pasa? Un año O menos de un año Sí No confío mucho En la justicia De que nada más Yo cuando demandé Esa persona Y más si son menores de edad A ver si ponen Un plan de niños chiquitos Yo cuando fui a demandar a alguien Vieron como sus familiares Y la neta Me dio mucho miedo Ese familiar que fue Porque tiene un aspecto Tan Tan dijiste wey Si me ven aquí Me van a venir a matar Entonces yo la neta Sí temí un chingo Como por una semana Estuve así Neta estuve Con los pinches miedos De que me siguiera Sí te agarró una paranoia De que no te vayan a A ver Sí o sea sí Pero Yo la verdad No que les hagan Que los maten No sé por qué chingados Roban O sea que ustedes Son partidarios de Kira Y no de L Sí Sí No metan a la carta A nosotros Es nuestra opinión Nada más Yo la verdad Soy Ese También Tengo una maestra De lectura Que decía que Si eres ladrón Y te cachan Que te maten La verdad Porque pues ¿Para qué vamos a mantener Esa escoria wey Nada más está robando Crean un lugar inseguro No puedes salir a la calle A las 10 de la noche Ya porque ya Neta Te sientes Ya está atardeciendo Es como un dominó Si no respetas la ley En algo Otras leyes No se respetan Y así son Hasta que Del doble Hasta 17 varos Se pasa por los huevos Todas las leyes Y compra casas Sí Y le matan vecinos A un au Por eso pasan esas cosas Porque nos saltamos leyes Y ya todos los demás Dicen Oye ese vato Se saltó una ley Yo puedo saltarme también Esta Nadie le afecta No mato a nadie Mira yo si estoy Creo que hubo un momento Que aquí estuvo Por ejemplo El partido verde Que decía Pena de muerte A secuestradores Y no sé qué más Eso está bien Y yo decía Si eso sí está chido Sí secuestradores Eso sí como que es más cabrón Y eso sí como que ya Y afecta psicológicamente A las personas Yo neta estuve una semana Con temor Porque en la declaración Que decían Que por lo que me pasara a mí En los próximos No sé cuánto tiempo Iban sobre ellos O sea Eso era lo que me pasara Entonces Aún así me daba miedo Pues también La gente se lo piensa Que ya no Ya está identificada Para hacerte algo Yo fui Este Y fue Fueron dos personas Dos chavos Uno con un cuchillo Y uno con un sermador Yo Me grité Tan fuerte Que se Se juntaron Y se fueron Caminando como si nada O sea como Eh O sea le vamos a saltar Y le quitamos sus cosas Y nos vamos como si nada Fui con un vecino El vecino le dije Oiga Este Los conoces Dijo No Quiénes son Mi vecino sacó Machetes Dijo Llévanos con ellos Sacó su carro Los alcanzamos Y a uno lo agarraron Y al otro también Y lo machetearon No los machetearon Se mataron al vecino No los machetearon Pero de todos modos Este O sea La forma en que ellos actuaron De que O sea Te vamos a saltar Nosotros saltamos Y nos salimos corriendo Como si no hubiera pasado nada O sea Esa actitud de Vale madrista Es porque no los denuncian Pero es que la La policía Si hace algo Con esa gente Bueno Eh En parte Tiene un poquete Realmente un salto Porque si este Cuando tu denuncias Si la policía Se pone a hacer rondines Y como ellos Están confiados De que no los vas a denunciar Anden como Si yo denuncie Si los denuncian Los agarran Y hacen la declaración Si los procesan O sea Si los mantienen ahí Porque si ha pasado En casos cercanos Que si denuncian Y si pasan las cosas Y si los encierran No hay que tener miedo A las represalias Ah no no O sea Yo si debo denunciar Y me tengo que estar Con ellos En el proceso Por eso Por eso Pero no tienes que tener miedo Porque Ah si Pero después hay que salir Esta persona Pasó un año y medio Y cuando el propio procesado Salió Porque era de menor edad Ahí pasó más de un año Y de esas cosas Si me dio mucho miedo Mira si sale y te matan Van a estar Marcados ya de por vida Por eso Entonces yo no Yo no puedo esperar Para que me mate No te van a matar Y nos vas a dar el play 4 Es una apuesta muy alta Para darte una pinche lección a ti Si pero no descarto ¿Quién hace eso? ¿No tienes dinero Como para robarte un chingo? Pero venganza No la venganza No es tan grande En esos casos Depende de la persona A menos de que No solo hay venganza Así cuando Eres una persona muy cercana Y te ha hecho algo O sea Hay tres psicológicos Para eso Cuando es un odio muy grande No No por rencor De que hicieron algo Ajá Pero no así Que bueno Que le sacaron los ojos La verdad Yo estoy a favor de eso Perdón Pero estoy mal Sé que estoy mal Pero estoy a favor de eso Ojo por ojo Cuchillo por cuchillo No sé Qué pelón Bueno en los comentarios Están de acuerdo Con que sacan los ojos O no Y la pena de muerte Aquí el productor Dice que no No Tiene pena de muerte Y tiene cucaracha Y este Aquí el compañero Se puso a ver Unas películas A ver Sí vi La película anime Película anime Se llama Okami Kodomo Karechi Karechi Alias este Wolf Children O los niños lobos Cuéntanos de qué trata Karechi Este Trata de una chava Que por lo visto Le encanta la sofilia Porque Hace el amor Con un hombre lobo Pero siendo hombre Wey No Se ve que es Se ve que es un lobo Por el lobo Cuando lo están haciendo Sí Se la cocha Haciendo La revista completa Yo Sí Ah pero es el principio Wey Ah no vi hasta ahí Entonces No mames La escena Cuando la chava Está con él Y el vato En forma de lobo Se la avienta encima Y se ve que Y lo hicieron de perrito Oh Y ya tiene dos chamacos Este Se va a hacer muy feliz La familia Pero Por alguna razón Spoilers No digas Spoilers No digas Bueno Solo digas Que trata la película Hombre La película trata De una chava Que se queda sin marido Creando dos niños Normales Bueno era obvio O sea Pero no digas La razón Porque se queda sin marido Sí Ella intenta Crear a sus niños Lobos Ella solita En un lugar Así bien lejos Como en las amapolas Intenta Este Aprender a A sembrar Y los viejitos Que viven alrededor Le ayudan Y pues Luego los niños Maduran Intenta Intenta Lidiar con sus poderes De licántropos Bueno que nada más Se convierte en el lobo Y ya Y llevar una vida normal La verdad Es una película Muy sencilla Este No hay mucha acción Así Pelea de lobos Así No Nada A veces Se me hizo muy La parte Con el marido Se va Este sabor Se sentí muy culero Y se sentí gacho A mi se me hizo muy linda La actitud de la mamá De que Esa si es una mamá Luchona De Jenny Rivera Y que me voy a A pachenguear los viernes Y que la abuela Cuida a los nietos Nada Son mamadas Esa si es una luchona Esos son mitos También Este Alimentados por Facebook Pero es verdad Es verdad No digo que sea verdad Pero está muy engrandecido Con Facebook Pero es verdad Es verdad Este Esa si es luchona Fíjate Estos nos hicieron En el estudio No se recuerdo Como se llama el estudio Pero nos hicieron Summer Ward Y la chica que viajaba A través del tiempo Y otra nueva ¿Cómo se llama? Ah Hubo otra Ah creo que si Bueno no importa Pero esas tres películas La verdad Están muy chingones Si no las han visto Está en Blu-ray Por parte de encima Me parece La pueden encontrar En el sub Las tres películas De hecho Sí Sí Cómpranla De las tres ¿Cuál les te ha gustado? A mí es Tokyo Wars De ahí se iría Este La de los La de la chica Que viajaba en el tiempo Y de ahí se iría La de los niños lobos Es Summer Wars ¿Ah? Es Summer Wars ¿Summer Wars? ¿Qué dije? ¿Tokio Wars? Ay perdón Se me equivoco A mí me gusta Más la de la chica Que viajaba en el tiempo ¿Sí? Usamos Summer Wars A mí me gusta mucho El final de esa película ¿De Summer Wars? Sí Sí Está muy chida Bueno bueno Veanla Lo que me causa Conflicto Esas películas Están como que dibujadas Está bonito Es un dibujo Muy sencillo Hecho a la No vale verga No 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 está hecho a la verga El diseño de personajes Es muy sencillo Sus facciones son Son así Pequeños trazos Por ahí es parte De las escenas En que las manos Son nada más Unas pinches líneas Como que división De los dedos Y así está No sé Es un poco sencilla A veces Pero bueno Yo fui a ver La película de Agente Cipoll Que fue la vi en el cine Hace como Tres días O cuatro ¿No recuerdo? ¿Mexicano o gringo? No es gringa ¿De qué trata? Bueno se supone Que después de la guerra mundial ¿Cuál es la primera O la segunda? La segunda Alemania se divide Entonces una parte Es la Alemania occidental Y la oriental Una es que esté Liderada por Estados Unidos Y la otra por Rusia Y pues este No puede Nadie de De un lado Puede ir al otro No pueden brincarse así Porque sí Y empieza la guerra fría En donde Se cuenta mucho De espionaje Un poderío Armamentista En cuanto a Ojivas nucleares Y cosas así Yo la tengo más Grande y poderosa Y cosas así ¿Será Big Boss? Sí, sí Metal Gear ¿Y Colombo? ¿Cómo se llama? Sí, sí Big Boss ¿Cómo se llama? Científico Revolver Ocelot ¿Qué es siendo así? Bueno el caso es que En esta película Intentan Dos agentes Uno ruso Y uno gringo Que los dos están bien Pincho guapos Intentan Encontrar Un ojivo nuclear Porque se supone Que otro poder Aparte Un poco De lo que se quedó De los grupos nazis Están Este Creando otra Una Este Una ojiva nuclear Que es poderosa Y El ID Boss Sí Y aparte Que la están Metiendo Están metiendo Todos los datos En un Copy paste En una cinta magnética Entonces Quien tenga Esa cinta magnética Ya va a tener El tutorial de Taringa De como hacer La bomba nuclear Y pues ya Todo el mundo Hasta Cuba Venezuela Colima Va a tener Una pincha Bomba nuclear Entonces están Evitando eso La película Tiene Buena música Wikileaks Wikileaks Tiene buena música También sale Otra Este Una chica Que es La hija Que es la hija Del líder De la De los que están Creando la Bomba nuclear Y Necesitan Este De convencerla Para que Nada más Para que haya Sex Simba De la película Sí, sí Ah, eso está precioso Es chamaca No, sí le doy Contra el muro Eso Y El Cómo se mueve La cámara Y las persecuciones Y todo Está muy chingón Le doy Ocho papas A la película La verdad Está muy chida La recomiendo Bastante Y Tiene escenas De comedia Muy ligeras Pero sí Te hacen reír Están chidos El villano Hace chistes Como en Un tron No No Para nada ¿Se pone a bailar El espía Ante el jefe final? No Como un bordero De la galaxia No, tampoco Yo Yo vi La película De Misión Imposible Ghost Protocol Que es una Antes de esta última Que está ahorita En el cine No recuerdo Cómo se llama Y dije Ah, porque De neta Vi la última De Misión Imposible No recuerdo Cómo se llama Y ya está chida Creo que nunca vi Misión Imposible La verdad Ni la uno Ni nada Y dije Voy a verla Si vi la de Ghost Protocol De neta Sí están bien chidas Las películas De Misión Imposible Sí, la de Ghost Protocol Que también Me gustó bastante No me acuerdo Que marca Sale mucho de celulares Pero ahí todo lo manejan Con celulares Hay una escena Donde está Ese vato Tom Cruise Escalando un edificio En el vidrio Esa parte Yo subo Bueno, me da mucho Las escenas del vértigo De este me puse Sí, la hizo de verdad ¿Y? Sí, creo que sí La hizo de verdad Con esa tecnología No sé si usaban Arnés y eso Pero así es Pues eso se trepó Qué miedo A la verga Yo tengo una idea Que no puedo jugar A Assassin's Creed Porque luego Cuando se va a aventar Le da pánico Se le baja el azúcar Sí, va Vean la de Ghost Protocol También está chida Pero igual Es que en la continuación Que ponen En la audiencia Que sale del cine Dicían que Está loquito El principal La gente Ahí está en Hunt Porque según dicen Que él mismo Se crean las situaciones Que casualidad Que sabe lo que va a pasar Entonces cuando vi esta Y vi el argumento De la última Como que sí tenía razón Porque está como que Muy todo preciso A lo que dice Que va lo que está hablando Ethan Hunt Entonces dices Ay como que El argumento de la última Dice Si tiene razón De ser ¿La recomiendas? Sí Un 9 Un 9 De esta La chica está divertida Pero sí Hay mucha acción Y nunca te va a ocurrir Igual en la gente De Zipol Hay mucha acción Y no hay No hay cenas flojas Todo está chido O sea que no es cine de arte No es cine de arte No, no Para nada No puedes filosofar No, no No, lo más mínimo Es palomera Y se tiene Y sí Te entiendes también Con Zipol De hecho Zipol está basada En una serie 60 o 70 No me acuerdo Mi madre la veía Y entonces Ella fue la que estaba diciendo Ay vamos a ver Esa película Y así Ay te estás chingando Vamos a ver Y te gustó Y sí La verdad A los primeros 5 minutos Me enganchó la película Así que este huele Encanta Todo lo que tiene que ver Con guerra Sí Y qué bueno Que le sacaron los ojos A sus vatos Y que se va a la verga Dan Sandler Tú qué habías hecho De que si hubiera sido Dieter Y Marta Se queda en otro lado Del muro de Berlín No me recuerdes eso ¿Cómo se llama la película esa? El muro de Berlín El muro No, me acuerdo El muro El niño del muro No, claro Marta En este verano Un muro que divina ¿Por qué te burlas? Me burlo Porque no he visto Lo demás de la película No, no Está bien llegado Porque era Era doblaje Y me da risa el doblaje Te voy a ver Te lo prometo No mames Y la pelota se queda Y la tapa en el ojo No mames No, no te dis Puta madre Esto no está bien chingón Ahora bueno Bye Se cuidan Saludos A todo el barrio Todo el barrio Yo a todos los entrenadores Pokémones Que van a ser asaltados ¿Y qué más? ¿Tú? ¿Un productor? Al internet Saludos al internet Sale Yo le mando saludos A Winrar Que nunca compro Su licencia Y tampoco Y yo consumo Un chingo De piratería Mi papá me dijo Vamos a comprarle La licencia En Winrar Porque Si la utilizamos ¿Bien no papá? No lo compras ¿Y sabes qué? Si lo utilizas Y un chingo Ah ya no Eso saben si ¿Saben si? Porque open source Freedom Ah ya si Lo voy a instalar Si me da mucha gracia Cuando mi papá le da notificaciones Como tiene un virus En el celular Que se lo puso Pero lo ponen En el navegador Le revisionan A la aplicación Para bajar el antivirus Y te despiertan A madurado Hijo Tengo un virus Estoy Estoy muriendo Tiene virus ¿Qué le hago? Digo papá Echa el alcohol No sé Ah Algo de la señal Llegó Está sucia Mi USB Y yo Si le dije Límpienla Pégale Bueno Tengo virus Estoy aquí con Rolando Ya voy para la casa No es cierto No en cambio Volando No rodando Son las 10 y media A la verga Ya voy para allá Sale vale Salvemos Bye Ya despídense Ya Patrón no tuve Sale 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 Se cuida Se lo lavan Saludos Te amo Maribay Es cierto No te amo Bye No lo la sava No lo No lo la 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 No lo la 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 No lo la 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 ¿Qué le hago? Socialista No lo la 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 No lo la 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 ⋯ No lo la 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 To Lo der Shift